Sean bienvenidos al resumen semanal de las noticias más relevantes de videojuegos y tecnología. Yo soy Nico Andrés y aquí comienza SP News. PlayStation Plus cumple 10 años de existencia y si eres usuario de esta consola, te recomendamos tener la mano. Esto ya que el fin de semana el sistema de suscripciones Premium estará disponible para todos los usuarios de manera gratuita. Esto te permitirá jugar varios títulos en línea, acceder a ofertas y a mucho más. Pero recuerda, solamente por este fin de semana. El modo Multiplayer de Halo Infinite será gratis para todos y para siempre. 343 Industries anunció que el modo Multiplayer será gratuito, siguiendo la misma senda de otros shooters como Fortnite y Warzone. Además confirmaron que el título correrá por lo menos a 120 FPS en la Xbox Series X. Los jugadores menores de edad no podrán usar nicknames en China. De acuerdo a reportes de GameIndustries.biz, el gobierno chino habría actualizado una ley emitida en 2007, en la cual se ordena que todos los jugadores menores de edad deben usar su nombre real y no un apodo como normalmente lo hacemos. Este nuevo mandato se suma a los límites de tiempo que tienen para jugar los menores y comenzaría a regir de septiembre de este año. Pero, ¿qué tan seguro sería utilizar tu nombre real en un videojuego? Saca el toretto que llevas dentro y empieza a pistear como un campeón, ya que desde este miércoles ya puedes usar los diferentes vehículos para atropellar, digo, para movilizarte dentro de Fortnite. Pero, ¿qué tanto va a influir dentro del metagame del juego? Deja tu opinión en los comentarios. Lleva tu Ryzen 7 o 9 y obtén Assassin's Creed Valhalla gratis. Sí, como escuchaste, completamente gratis. Ponte en la piel de Eibor y lidera tu clan desde los helios paisajes de Noruega. Esta promo es válida por compra realizada desde el 7 de julio hasta el 3 de octubre o hasta agotar stock. Para más información visita nuestra página web www.spdigital.cl Esperamos que les haya gustado este nuevo espacio que tendremos de manera semanal para todos ustedes. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos productos y lanzamientos. Nos vemos en el siguiente episodio de SP News. ¡Gracias!